Yo me recibí en diciembre del año pasado, rendí la última materia y el acto de colación de grados fue el miércoles 6 de septiembre y ahí en el día del ensayo, ese mismo día de la mañana, me avisaron que había sido elegido por mi facultad como el premio Universidad Católica de Córdoba de este año por el promedio y además por el comportamiento académico durante los cinco años. ¿Qué promedio? 9.20. El más alto de toda la promoción. Exactamente, el más alto de la promoción de mi facultad. Así que fue muy lindo, por suerte, mis padres pudieron ir a verme ahí al acto y les conté esa misma mañana y en el acto que fue la tarde me entregaron el diploma con el reconocimiento. ¿Hiciste la carrera en cinco años? Exactamente, me recibí del secundario en 2011 y bueno, empezamos, hice el cursillo en febrero de 2012 y me recibí en diciembre de 2016, así que sí, cinco años. Bueno, ha sido abanderado de una de las escuelas de aquí de Colonia Canoya y nada más ni nada menos, lo decía recién, ¿no? ¿A una buena base? Sí, por suerte no tengo nada que reprocharle al Colegio Bonor y fue muy buena la base y también, como dije antes, fue una de las cosas que me hicieron decidir para elegir esta carrera. Y la verdad que sí, en primer año todas las cosas que veíamos en la parte de la especialidad ya las habíamos visto en el colegio, así que por suerte la base fue muy buena. ¿Fue pareja, digamos, la carrera todos los años, digamos, manteniendo ese mismo promedio? Sí, por suerte sí. No fue algo que me volví loco por tener notas altas, pero por suerte sí, fue parejo todos los años. ¿Y lo buscaste este promedio o se fue dando? Y vos no pensabas en eso. No, se fue dando, la verdad. De mi familia siempre me educaron para dar lo mejor de cada uno en todo y bueno, la verdad que por suerte le pude devolver todo el esfuerzo que ellos hacían para que yo pueda estudiar y bueno, fue de la mejor manera y es lindo que te den el reconocimiento al final de los cinco años. Gracias. 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 Gracias.